Nos preparamos para comenzar la rutina de estiramiento para músicos. Con la mano izquierda empujamos el lado derecho de nuestra cabeza hacia la izquierda. Con la mano derecha empujamos la cabeza hacia la derecha. Con mucho cuidado empujamos la cabeza hacia abajo con ambas manos. Con la punta de los dedos empujaremos la cabeza hacia arriba. Pasamos la mano izquierda por encima de la cabeza y empujamos hacia la izquierda. Pasamos la mano izquierda por encima de la cabeza hacia abajo con ambas manos. Mismo ejercicio en el lado derecho. Estiramos el brazo izquierdo, lo cogemos desde el codo. Ahora estiramos el lado derecho. Agarramos el codo izquierdo y estiramos el brazo por detrás de la cabeza. Cambio de lado. Agarramos la mano izquierda por la parte de afuera y colocamos los dedos apuntando hacia el ombligo. Con mucha suavidad hacemos el cambio. Recuerda que si te gusta este tipo de contenido dale a la campanita, suscríbete y dale me gusta para que puedas seguir viendo contenido similar. Para el siguiente ejercicio tenemos que coger toda la mano por la parte de dentro incluyendo el pulgar. Recuerda que el cambio en estos ejercicios tiene que ser muy suave. El siguiente ejercicio lo aprendí cuando hice Aikido hace como 15 años y me pareció muy adecuado para los estiramientos, especialmente para guitarristas. Si lo necesitas, pausa el video para que puedas ver bien la posición. Es muy importante hacerlo con delicadeza. Ahora vamos a agarrar la mano por la parte de atrás con la punta de los dedos en la palma de la mano y empujamos girando hacia afuera. Repetimos en la otra mano. Este es el ejercicio de la máscara. Los dedos medios, anulares y meñiques tienen que quedar hacia abajo. Para estirar los pulgares vamos a agarrarlos con el resto de los dedos por la parte de dentro y con mucha suavidad, porque esta zona es muy delicada, vamos a ir bajando y estirando. Con este ejercicio podremos evitar el síndrome de túnel carpeano. Ya casi llegamos al final de la rutina, extendemos los brazos hacia arriba. Podemos entrelazar los dedos también si nos apetece. Y para terminar dejamos caer el cuerpo, la espalda con el peso de los brazos hacia el suelo y permanecemos así unos segundos para relajarnos. En el siguiente video podrás ir a la sección de calentamientos. Gracias. 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 Gracias.